¿Quién viene en el barco? Las logo Chalotovic es súper famoso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, pues por nada, pero es rico y súper famoso. ¡Qué guapo! ¿Qué tiene este pavo de especial? ¿Puede hacer esto? ¡Sí, eso es! Nombres y números de teléfono, señoritas. En orden alfabético, por favor. ¡Qué preciosidad! ¡Me hace querer bailar! ¡No puede resistirse a mí! ¡Ah! Jasper, quiero hacer que esa tímida criatura se enamore de mí. ¿Sabes quién soy, verdad? Has debido de verme en fotos. ¡Pareces enfadada! No significa nada para mí. ¿Lo ves? En mi corazón solo hay sitio para ti. ¿Sientes ya la energía que fluye entre nosotros, mi dulce flor de loto? ¡Mmm! 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 Jasper, tengo que pensar! ¡Mmm! Dice que se quiere comer sus zapatos No, creo que se está ofreciendo ayudarle para que se gane el cariño de su verdadero amor, señor ¿Me puedes ayudar tú? ¿Lo ves, mi pequeño rollito de primavera? Puedo ser el que tú quieras Sí, el que tú quieras Ah, al final has cambiado de opinión Veo mucho amor en mi futuro Pues yo en tu futuro veo mucho dolor, Garu ¡Daspare! ¡Al fin he derrotado a Garu! ¡Es el día más maravilloso de mi vida! Repámpanos, ¿y el que hacemos ahora? ¿Eh? No puedo creerme esto Estoy en la habitación del amor de mi vida Ahora empiezo a entenderlo Ya era hora, señor Para ganármela tengo que librarme de lo que la está distrayendo ¡Escóndete aquí, amigo! No te molestes en buscar a Garu He tomado medidas para que no vuelva a interponerse entre nosotros Desde ahora y para siempre Seremos solo tú y yo Lo sellamos con... ¿Un beso? Señor... ¡Jasper! ¡No me estropese este momento! ¡No me estropese este momento! ¡Oh, Jasper! ¡Nunca conoceré a otra chica igual! Bueno, mantendré a estas ahí abajo, por si acaso, señor. ¡Ah! ¡Y eso sí! ¡Un sol estupendo! ¡Bescoz, te más veícabos! ¡Jajajaja! ¡Walojojo! ¡Wakatekatekalo! ¡Walojojo! ¡Wakatekatekalo! ¡Walojojo! ¡Wakatekatekalo! ¡Hace un día perfecto para cocinar! ¡Y para bailar el hula hula! ¡Música! ¡Salta, salta! ¡Una, dos, tres, cuatro! Somos como granos de arena en la gran playa del universo, amigas. ¡Oh! 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 ¡Ay, es Garabunga! ¡El gran Ninjahuna! ¡Garabunga, Ninjahunga! ¡Garabunga, Ninjahuna! ¡Garabunga, Ninjahuna! ¡Ooooh! ¡Oh! 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 ¡Jolín! Lo siento, Puka. ¡Jijijijijijiji! ¡Aloja! ¡Oh! 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 Bueno, no ha estado mal. Pero yo habría durado mucho más en el tubo. ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Continúa! ¡No me gusta mojarme los pies! ¡Aloja! Esta playa es la playa de Muji. Y eso significa que esta playa es para Muji. Por lo tanto, ¡fuera todos! ¿Y nosotros los zombies? Eh, ¿vosotros qué daos? ¡Zombies surferos! ¡Esto no es nada guay! ¿Qué es esto? ¿Una chica? ¡Hora de cenar! ¡El dolor! ¡Os vais a enterar, zombies! ¡Os daremos una paliza que no olvidaréis! Tus artes marciales insultan a Muji. ¡Al ataque! ¡Grrr! 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 ¡Grr! Así que queréis esta playa. Nosotros llegamos antes. Bien, nos la jugaremos practicando surf. Los ganadores se quedan, los perdedores se largan. ¡Al surf! ¡Guau! ¿Eh? ¿Te apetece, ponche, hawaiano? ¡Morrito de la cinta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Jo! ¡Esa ola era mía! ¿Lo ves? No hay duda, ninja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La playa es mía! ¡Molle, molle, ra, ra, ra! ¡Molle, molle, 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 molle! ¡Ah! Lo siento. Esto es malo para Muji. Esa chica sí que sabe hacer surf En un valle nevado la historia quiero cantar Con bosques y fuentes de agua miel para brindar Y había en este bosque guay un ninja juguetón Enseguida goza la aventura que hay En un cuento tan molon Sí, me parece que este árbol está relleno de sirope ¡A la guan! ¡Alla! Mira bien lo que soy capaz de hacer, Garu Se supone que me ayudarías a encontrar sirope de arte Y no a pelear Vale Menuda fuente hemos encontrado, ¿eh? Los amantes de las tortitas y los gofros te estarán siempre agradecidos El sirope es mío ¡Ojo! Reclamo este árbol Y reclamo el bosque entero ¿Cómo? No puedes reclamar todo un bosque El bosque y el sirope es para todos Ya, pues entonces reto... Reto... ¡Oh, oh! ¡A mí, a mí! ¡Rétame a mí! Reto a Garu a una competición de tala de árboles ¿Eh? ¡Oh! Si gano yo Todo el sirope de este bosque Será mío Debes aceptar el desafío, Garu El sirope de arte es para todos Es pan comido No te será difícil ganarle Pues... Buena suerte ¡Arbol va! ¡Arbol va! Eso tiene que ser trampa No puedes alcanzarme, Garu ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El mejor de los tres! El que llegue antes arriba, gana. Ahora veremos quién toma el control del sirope. Empezamos cuando suene este silbato. ¡No eres más que comida de ardillas, Garu! ¡La victoria está al alcance de mis manos! ¡El que más haga de cinco! ¡Te reto a una tala auténtica de leñador! A ver cómo mejoras eso. Con madera petrificada. ¿Qué ocurre, Garu? ¿No puedes cortarla? ¡Qué buenos leñadores van a querer el famoso sirope de arce de santa en sus tortitas! ¡Qué leñazo! ¡Buen trabajo, Garu! ¡Menuda paliza! Bueno, creo que el sirope está a salvo otra vez. ¡Este sirope es de Moji! Pero este tío nunca se rinde. ¡No! 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 Un leñador sin su hacha es solo un hombre con camisa de franela a cuadros! ¡Este tronco solo puede ser para uno de nosotros, Garu! Oh, demasiadas tortitas. ¡Fuera de aquí! ¡Esta es mi pared! ¿Qué historia creéis que cuenta este tótem? Yo diría que la de la guardabosca es buca, que siempre consiguió a su chico. ¡Has tardado dos segundos más! ¡Deja de hacer el vago! ¡Baja! Quiero más agresividad la próxima vez. Ahora ensayaremos tu Garu ilusión. ¡Multiplícate! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Disuélvete! Tus adversarios no estarán a la altura de tu Garu ilusión. ¡Ahora! ¡30 saltos de ninja! ¡Ya! ¡Uy! Al dejar de limpiar habéis traído la deshonra a mi baño. Por eso le he pedido al chamán, al hechicero, que haga un aerosol que convierta a cualquier ninja deshonrado en uno honorable. ¿Quieres un coche usado barato? ¡Pero qué disparate es este! ¡Lo has convertido en un vendedor de coches de segunda mano! ¡No hay nada de honorable en eso! ¡Alto! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Utilizaré este aerosol para que el ninja más honorable de la aldea de Suga se ponga en contra de todo el mundo! ¡Y Garu no sabrá por qué! ¡Tus trucos no funcionan conmigo! ¡Bien sé quién eres tú! ¡Uy! 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 ¡Esto no tenía que salir así! ¡Ey! ¿Dónde vas, tipo duro? ¡Vaya! Si eres tan guapo como yo ¡Ey! No me des un codazo que te lo devuelvo Demasiado sano Demasiado verde No sé qué es esto No hay nada bueno de comer aquí ¿Tienes tallarines? Sí, equivoca, hay tallarines Bien, tráelos a casa de Garu enseguida ¿Qué? Si soy Garu Eh, sí, supongo Oye, tienes dinero Creo que Garu acaba de hacer un pedido ¿Garu? ¿No había hecho voto de silencio? Un ninja con hambre hace cosas muy raras ¿Ah? Tío, ¿cómo tienes las trampas por aquí en medio? Ya era hora Estoy hambriento Eres la repartidora más guapa que he visto en toda mi vida Adelante ¡Ay! ¿Ahora qué voy a comer? Oye, cielo, ¿cómo has tirado la cena al suelo? ¿Por qué no salimos a comer algo fuera? ¡Perfecto! Espérame fuera Tengo que hacer... Algo Vale, Garu Tú ganas Me iré Pero solo si nos damos la mano Para demostrar que no hay rencor entre nosotros Que lo pases muy bien Debe de ser aquí Vamos, membrillito mío A comer ¡Está asqueroso! Me alegro de que estés compartiendo la cena conmigo Porque no tengo dinero, chata ¿Puedes pagarlo tú? Genial Entonces tomaré postre también No puedes con él Eres tú mismo Pero mejor Y más fuerte Y mucho más guapo Me temo que solo hay un modo de solucionar esto Bienvenido al espectáculo Quiere o pierde El espectáculo donde un ninja consigue amor Y el otro se pierde Y lo presenta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Santa! ¡Bien! Garu número uno Cuéntale a Puga tu idea de lo que es una cita romántica ¿Eh? ¡Oh! De acuerdo Garu número dos Cuéntanos La llevaría a merendar al lago A ver La puesta de sol A besarnos Y a comer tallarines De noche ¡Oh! Creo que tenemos al ganador ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! Oye cielo, ¿cómo te llamas? ¿Qué? No es que seamos una pareja formal, ¿vale? Y Puga golpea con la izquierda Y con la derecha ¡Hijo! No sé qué era eso Pero debe doler mucho ¡No! ¡Uy! ¿Es eso todo lo que sabes hacer, pequeña? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Garu entra en juego! ¡Es un equipo de dos! ¡Y hace muy buena pareja! ¡Mujeres! ¡Nunca las entenderé! ¡Buena suerte, amigo! ¡Es toda tuya! ¡Yo me largo! ¡Parece que hay un nuevo ganador! ¡No se pierdan el programa que viene Para ver quién gana y quién pierde ¡Adiós a todos! ¡Mua! Es el tercer desfile de la semana Es que no tienen ningún incendio que extinguir ¿Y qué? Esos desfiles nos dan una razón para cocinar ¡Ten cuidado con eso, Dada! Las guindillas de dragón no se pueden despilfarrar ¡Oh, oh, oh! ¡Pulines! ¿Qué ha sido eso? Yo no he visto nada ¡Esto es un manicomio! ¡Oh, mamá! ¡No! Quiero una lengua nueva para navidades Hay que dejar a nuestro honorable cuerpo de bomberos comer antes ¿Por qué? Si hace un siglo que no hacen nada Parece que no les gusta la comida picante Llamen a los bomberos ¡Llamen a los bomberos! ¡Cambio! ¡Esos son los bomberos! Tomo el mando del cuerpo de bomberos ¡Quedáis todos nombrados bomberos de honor de la aldea de Suga! ¡Cambio y corto! ¡Vamos a arreglar todo esto con unos movimientos de Kung Fu! ¡Hora de tomar vuestra bebida final, duendes bomberos malos! ¡No sé si esto se utiliza así! ¡Estoy algo mareada! ¡He sido muy bueno! ¡Por favor, dadme agua! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si os gusta esto! ¡No me importa lo monos que seáis! ¡Voy a acabar con vosotros! ¿Estáis cómodas, nenas? ¡Ahí lo tenéis! Un poquito de romanticismo ¡Ya era hora! Llevo una eternidad esperando que me rescatarais ¡Saltad! ¡Os cojeremos! ¡Uy! ¡Oh, oh, Garu está en apuros! ¡Esta vez nos cogeremos! ¡Ay, es una pena! ¡Oh, Pucca lo está viendo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo le haremos frente? ¡No lo sé! ¡Han destrozado todas mis armas! ¡U debes! ¡Pucca lo haremos! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! 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 Y supongo que ahora querrán un desfile y un banquete a cambio de las reparaciones ¡Qué idea más buena! Vamos a cocinar ¡Bua! ¡Yo puedo saltar mucho más alto! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ha sido genial! ¿Dónde está Puca? ¡Puca! ¡Eso está demasiado alto! ¡Oh no! ¡Garu se va a Australia! ¿Pero cómo vamos a llegar hasta allí? ¡Voy! ¡Tiene que haber otra forma mejor! ¡Oh! ¡Qué bicho más grande! ¿Crees que será venenoso? ¡Ay! ¡Me encuentro tan solo! ¡Ojalá tuviera un hijo con el que compartir toda esta tierra! ¡Ay! Bueno, será mejor que meta adentro toda esta suave y esponjosa piel de cordero antes de que llueva! ¡Genial! ¡Genial! ¡Mis plegarias han sido escuchadas! ¡Oh me he vuelto loco! ¡Ten cuidado con esos emus, pequeño! ¡Fuera, fuera! ¡Te dan alergia! ¡Oh! ¡Tengo un hijo! ¡Ay! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Ay! ¡Qué chicarretín! ¡Bonito, bonito! ¡El desierto no es lugar para bebés, pequeño! ¡Las antípodas son tierras duras! ¡Pero yo te enseñaré a ser un hombre! ¡Seguro que tienes hambre, ¿verdad, pequeñín? ¡Hora de la manteca de levadura para untar! ¡Está buenísima con orugas! ¡No seas tan tiquismiquis, pequeño! ¡Hará que te salga pelo en el pecho! ¿Repites? ¿Ves este árbol de eucalipto, pequeño? ¡Es venenoso! Así que mantente alejado de él. ¡Seguro que no tocarás nada parecido a eso a menos que veas orugas como las de antes! ¡Hasta aquí llega mi propiedad! ¡Algún día todo esto será tuyo! ¡No toques nunca la valla eléctrica! ¡Es peligrosa! ¡Estos bichos son inofensivos! ¡Araña mala! ¡Has visto! ¡Inofensivos! ¡Los cocodrilos más grandes viven aquí y nosotros vamos a cazar uno! ¡Ahí está, hijo! ¡Tu primer cocodrilo! ¡Ve a por él! ¡Ánimo, hijo! ¡Que no te trinque con las fauces! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Así se aprende! ¡Ahí ya! ¡De ninguna manera una estrella de Kung Fu como yo viajaría en una caja! ¡Ahí va! ¡Hacia Australia es enorme! ¡Hombre! ¿Cómo encontraremos a Garu? ¡Buenos días, amigos! ¡Estoy enseñando a mi hijo a ser un hombre! ¡Así que ¡a por él! ¡Genial! ¡Recuerda! ¡Aquí hay reglas australianas! ¡Es el mejor momento de mi vida! ¡Bien hecho, hijo! ¡Da a tu padre un fuerte abrazo! ¡Ven con papá! ¡Bien hecho! ¡Tienes mucho talento! ¡Ese dingo ha raptado a mi niño! ¡Devolvedme a mi hijo! ¡Tenemos compañía! ¡Os alcanzaré! ¡Un momento, Puka! ¡Te tengo! ¡No te preocupes! ¡No volveré a perderte de vista! ¡Vamos a casa, hijo! ¡Jo, jo, jo! ¡Así que este es el segundo Boomerang más grande del mundo! ¡Fascinante! ¡Ese es mi chico! ¡Ahí ya! ¡Oh! Ahora la gente dirá ¡Ahí va Abyo! ¡El chico Kung Fu de la caja! ¡Espérame, chico de la caja! ¡Ja, ja, ja! ¡ może! ¡Ahí, ja, ja! ¡Yah! ¡Per seems! ¡Suscríbete!